Bueno amigos, bienvenidos al video de hoy, después de un largo tiempo quise hacer algo muy genial y educativo para ustedes, lo que vamos a hacer aquí es un video tutorial, ustedes sabrán que en los últimos meses o del último año pues me pude, me ausente, me ausente en hacer videos y pues la verdad también se me fueron un poco las ganas, pero hey, tuve un empleo, es lo más que les puedo decir, pude conseguir un empleo pero pues muchos de ustedes sabrán que a mí me gusta dibujar, por los pocos que me conocen desde Facebook, este, varios años atrás en los viejos grupos en donde estábamos todos, ustedes sabrán que a mí me gusta dibujar, entonces este, quise hacer esta serie de videos para, por así eslo, compartir un poco de diversión con ustedes, ¿de acuerdo? Este es el video de hoy, vamos a aprender a dibujar a Nerón, el monstruo transparente de la serie original de Ultraman y el mismo monstruo que va a salir próximamente en la serie, en la película de este, Shin Ultraman entonces este, comencemos con esta divertida aventura y vamos a pasar los diferentes métodos que tenemos, ¿ok? ahora, les voy a mostrar mi técnica, lo que yo personalmente hago, quizás ustedes lo hagan de otra forma quizás nada más quieren ver cómo hacemos las formas, etcétera pero, aún así, entonces, para comenzar con Neronga, vamos a dibujarlo de diferentes perspectivas vamos a comenzar con la cabeza, vamos a hacer como una prueba, por así eslo, ¿ok? entonces, Neronga tiene una cabeza como tipo de ovular algo así y él tiene un, este, cuellito bastante gordo de hecho, su cuello es como una joroba ahora, aquí viene lo, lo diferente también, si vamos a dibujar su cuerpo este, su cuerpo entero es como un huevo, básicamente recuerden, Neronga es un traje reutilizado de Baragon en las películas de Godzilla, de Toho de hecho, por eso Baragon no apareció mucho en algunas películas hasta que le regresaron el traje y el traje ya estaba pues hecho añicos porque el traje sería usado para cuatro monstruos diferentes de Suburaya estos serían Magular Neronga Pagos y Gabora y se dice, ¡ah, sí! y no, no es que no se diga sino, volvió a ser Neronga para eventos en vivo ahora en lo que estoy mostrándoles el proceso de hacer las diferentes partes del cuerpo de Neronga les quiero hablar sobre el proceso de videos que vamos a estar haciendo la verdad, yo creo que voy a empezar a enfocar el contenido del canal más hacia lo que viene siendo lo que viene siendo el dibujo ¿por qué? porque no es tampoco que me quiten las ganas de hacer ultrapedias como antes pero, pues está el buen amigo el, el muy, muy genial este, chico Ultra Brother M78 él prácticamente está cumpliendo lo que yo quería hacer también este Baltora y otros cuantos más están haciendo los video enciclopedias de Ultraman que yo quise hacer todo este tiempo pero tampoco me voy a rendir este si ustedes gustan yo seguiré haciendo este tipo de contenido aún así aparte de este ¿por qué? porque a fin de cuentas me divierte es una experiencia divertida poder narrarles un poco de historia de Ultraman y contarles este lo que cada monstruo tiene su inspiración en entonces claro, muchos dirán no, pues este muchos este por cierto en la comunidad de Ultraman no hay gente así por lo que he visto en los comentarios pero muchos dirán ah no, pues esta otra persona ya lo hizo entonces ya pa' qué pero pues cada quien su diferente forma de narrar y explicar las cosas pero sobre todo lo que quiero decir es que sobre todo quiero enfocar mi contenido ya más generalizado hacia el Tokusatsu y el dibujo así que no solo les hablaré de Ultraman sino también les hablaré de otras series que he estado viendo porque en estos últimos años claro he estado ocupado con el trabajo pero no me ha quitado el tiempo de ver más ultraseries más series de Tokusatsu en general de hecho mi serie favorita del Tokusatsu ni siquiera es una ultraserie es una serie que es un plagio así siendo directo es un plagio de Ultraman a ver este vamos a seguir con los brazos porque si no me distraigo ok pero ya ven que los brazos de este Neronga son así por así es lo hace cuenta que su cuerpo son como dos huevos claro estas formas están muy graciosas pero este es lo que tenemos ¿de acuerdo? ahora todo esto se los voy a mostrar por bocetos ahí si ustedes quieren hagan un dibujo completo o hacer esto pero vamos a ir con su forma de cabeza ahora sí ok entonces ya tenemos aquí su base ah sí obvio se nos olvidan se nos olvidan sus piernitas amigos ok pero sobre todo este sí es una serie es un plagio de Ultraman es una muy divertida serie se llama el rey de hierro Iron King de esa les quiero hablar de hecho este también me he vuelto fan de muchas cosas diferentes para decirlo muchas cosas he tenido la oportunidad de ver en mi tiempo libre por lo cual es bastante divertido poder hablarles de más temas no solo Ultraman porque ya lo logramos amigos también una de las cosas que yo quería hacer era hacer que el nombre de Ultraman se hiciera más conocido en comunidad de hispanas para que los fans ya no tuvieran por decirlo la timidez o el miedo de hablar de ello porque muchos sabrán que luego si publicas Ultraman digamos en algún grupo que habla más de Kamen Rider Super Sentai o un grupo que hable más de Godzilla te van a ignorar o en algunos casos hasta luego te insultan el gusto no en todos los casos pero es algo que he visto regularmente entonces pues simplemente es lo que quería mencionarles yo quiero expandir más el tema aquí porque pues yo hice este canal con la intención de hablar de Ultraman porque todos estaban hablando de Godzilla y Kaiju y todo eso no voy a no tengo ninguna cosa que agregar más a la temática pero ahora que ya pasó lo mismo con Ultraman pues vamos a hablar de cosas más generales así que sigamos con nuestro dibujo aquí en lo que me tardo un poquito más de explicar porque de nuevo es muy divertido hacer este tipo de cosas pero ahora vamos con las antenas entonces bueno no 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 con la estructura de la cabeza muy bien entonces Neronga tiene una estructura de cabeza muy particular pues vamos a hacerlo así este ustedes podrían compararlo un poco con la estructura de cabeza de este Gamera solo que si tiene si presenta sus diferencias ahora esta protuberancia aquí esta protuberancia aquí va a ser para su cuernito esto lo pueden hacer más grande más chiquito como a ustedes les guste ustedes pueden seguir y hacer el ejemplo de una figura real lo cual es lo que yo hago porque en mi colección yo tengo dos tres Nerongas tengo dos Nerongas clásico y uno Shin o ustedes pueden tomar alguna imagen de Google y basarlo ahí no importa pero en mi experiencia yo siempre recomiendo o siento más facilidad al usar un modelo de juguete al lado mío porque se me facilita más de nuevo ahora aquí está su cuerno enorme su nariz si la quieren agregar si no no de hecho su nariz va más arriba va por acá ya ven hasta me equivoco yo este vamos a hacer agregarle ahora esas antenitas entonces ustedes como se las quieren agregar se las pueden agregar así de como de como si fueran las antenas de Antlar más hacia enfrente o se las pueden agregar para atrás porque de nuevo las diferentes imágenes de referencia nos mostrarán como las tiene posicionadas Neronga puede cambiar de posición sus antenas para este mostrar así el uso que les va a dar si las tiene enfrente es porque las va a usar para algún ataque eléctrico y para atrás es porque está neutral Neronga no va a hacerte daño y te puede salvar ahora vamos a iniciar con la caja quejada abajo pero yo normalmente lo que hago aquí es iniciar con los dientes ahora hay muchos diseños diferentes de Neronga yo les estoy enseñando a dibujar el más básico el Showa si ustedes quieren dibujar al Shin quizá haga un video pero ese les va a tardar un poquito más es en en teoría es el mismo diseño solo que un poquito más modernizado obvio y este y cambiado para audiencias nuevas ahora son tres dientes de abajo luego luego pero no nos cabe espacio así que vamos a hacer que sean cuatro ¿no? se va a presentarle y unos cuantos arriba ahora lo que tiene Neronga es que tiene unos labios inferiores muy muy soltaditos como si fuera un perrito pero no solo eso sino también tiene su quijada ahora ya lo estamos logrando ¿verdad? ya ven cómo estamos progresando ya ven cómo estamos progresando ahora este la estructura de la cabeza de Neronga de hecho a ver ahora voy a eliminar esta parte porque creo que me equivoqué más o menos en la en lo que viene siendo la esta parte de los ojos de hecho este hablando de noticias importantes de Ultraman este pues ayer salió episode Z de la película de Ultraman Trigger aún no he visto la película pero a mí me gustó bastante la serie de Ultraman Z estuvo bastante buena la serie de Trigger estuvo también buena solo que siento que le faltó un poco más de potencial ¿no creen? ahora vamos a agregar esta parte de aquí arriba mi personaje favorito de Trigger es Ignis como Trigger Dark Trigger Dark ese también les quiero mostrar cómo dibujarlo algún otro día pero la gran ironía es que aún no lo he dibujado así que yo tampoco sé cómo dibujarlo así que aprenderán junto conmigo ok este Neronga nos está quedando bastante estilizado de hecho estoy usando referencia al Showa pero me está quedando más semejante al diseño modernizado que usan actualmente en la serie Rey que usaron también en la serie Nuyen de ¿cómo se llama? de Ultraman Rube también lo usaron ahí pero conforme le agreguen los detalles de Neronga va a quedar más presentable más bonito ¿no crees? pero pero este sí es agregarle detalles como a ustedes se les facilite y como a ustedes gusten ahora ya tenemos la cara de Neronga ok la cabeza de nuevo yo estoy usando de referencia un juguete así que ustedes a su propia preferencia de cómo quieran basar a Neronga en apariencia ahora agrega su este textura de cuello de hecho si ven no está coordinando muy bien con la base que hicimos las formas pero de nuevo es como una referencia este hablando de forma personal yo no suelo usar bases cuando se trata de Kaijus nada más para cuando se trata de personajes humanos desde hace años empecé a dibujar más personajes humanos entonces ahí es como que ahí si se me dificulta pero con Kaijus ya estoy más acostumbrado desde que soy este un un niño desde que desde la edad muy temprana es constantemente dibujando a los monstruos de Godzilla y todo eso entonces con el tiempo ahí si le pe creo que si sentí más conocimiento aunque igual tuve que aprender más también tuve que aprender más nada más que este conforme pasa el tiempo siento que ya no es de mi necesidad tener que usar las formas pero nunca tiene nada de malo seguir usando referencias tus bases ni nada recuerden ustedes están aprendiendo si les gusta por algo lo están haciendo así que sigámosle estas son sus placas de la espalda estos de ustedes pueden reconocer que son reutilizados del buen baragón ok ahora vamos a dejar esto en espera vamos a agregar una plaquita más una plaquita más una plaquita más y este vamos a empezar con sus brazos ahora bueno con este brazo este brazo que tiene aquí está muy gordo muy gordo por lo que veo en mi figurita aquí de referencia ahora ahí está ahora le di unas manos muy grandes aunque esto depende de la versión de Neronga a veces Neronga tiene brazos digo manos grandes a veces no esto es una inconsistencia que nada más he visto pocas veces no sé cómo o quizá es un efecto Mandela de mi parte pero yo normalmente le suelo dar unas manos enormes pero él tiene unas garritas chiquitas lo que él tiene son dedos gordos ahí está ok ahora este dibujo este no es la primera vez que dibujo a Neronga este por algo les estoy enseñando mi técnica este yo he dibujado a Neronga antes en vamos a hacer que este brazo sea un poco más gordo lo he dibujado antes normalmente para cuando llega la fecha del año en junio o julio cuando es el aniversario de Ultraman porque para mí Neronga es los monstruos de mis monstruos favoritos de la serie original junto con Gomora y en cuestión de aliens porque yo no incluyo a los aliens como kaijus este en cuestión de aliens a Baltan a ver no olviden agregar sus espinitas que él tiene agréguenlas de cualquier forma que ustedes quieran es nada más una referencia este se los ponen a agregar este ondulado de así como los tiene en la serie pero ese lo voy a borrar o más más este más espinales no pues si ustedes quieren usar esto como referencia para hacer su propio diseño de Neronga así como hicieron para Shin Ultraman o seguir fielmente el clásico este pero sí este para mí este es los monstruos que cuando yo pienso en la serie original de Ultraman yo pienso en Neronga porque de nuevo es el monstruo que para mí definió el estilo que tenía Ultraman al principio de balancear una historia tipo kaiju eiga y sí balancear una historia tipo kaiju eiga y la emoción de una serie de superhéroes para los niños de la mañana ya obvio conforme pasaron las series conforme pasaron los años se conformaron más a un estilo más de de superhéroes obvio por la popularidad de cosas como Kamen Rider en el 71 de hecho mi máquina se está muriendo ahorita no por dejar eso que me lo haga en plena grabación es una grosería así que ya conecté el cargador pero sí este de hecho este tipo de popularidad no solo les voy a enseñar a dibujar les estoy dando datitos para que se lo tomen como una ultrapedia más chiquita o sin editar este tipo de popularidad incluso afectó a Godzilla no por nada ven que implementaron a personajes como Jet Jaguar hicieron a Zone Fighter a Megalomán etcétera o sea hasta Toho también se metió en ese en esa tendencia de gustar más al público infantil que ya no veía a los monstruos como algo genial bueno sí los veían como genial pero los veían más como ah pues este monstruo existen nada más para que el superhéroe se lo le gane le gane y y me motive a a ser bueno en la escuela yo no sé la la mentalidad de un niño de los años 70 de Japón pero es lo más que se me pudo ocurrir pero sí o sea es la popularidad pero a mí me gusta bastante como Ultraman y Ultras 7 balanceaban más ese estilo de historia entre ciencia ficción y heroísmo en un momento tienes el terror de un monstruo gigante atacando y en otro oh ha venido nuestro héroe Ultraman a salvarnos hurra y así seguido ahora ya casi estamos por acabar de hecho ya casi estamos por acabar pero de nuevo aquí estamos terminando sus placas de la espalda ahora para cuando estamos llegando a la parte de atrás de su espalda vamos a tener otras placas vamos a tener otras placas este ok ok aquí está muy bien ahora más puro como alrededor de esta parte en donde la cadera se empieza a formar esto aquí aquí de hecho vamos a agregar una línea porque no olviden agregar sus texturas de azoneronga porque él las tiene de hecho algunas versiones tienen detallitos como unos círculos en el estómago mientras que en la parte inferior está más como cuadrangular su textura como que hay muchos cuadritos de sus escamas en el en la parte de abajo ahí está ok ahora tampoco olviden agregarle textura a sus piernas que neronga tiene tiene detalles en lugares muy inesperados si no estas de hecho esto lo tiene debajo de la pierna y aquí arriba no hay mucho pero se los vamos a agregar nada más por consistencia eso ya de nuevo depende de ustedes de como lo dibujen de como les parezca de como se les acomode más dibujar al personaje si quieren hacerle un rediseño o hacerle algún cambio ahora también no olviden a sus brazos yo a lo mucho le voy a agregar estos de aquí ya ven a ver quizá uno acá uno acá uno acá uno acá uno acá uno acá y uno acá uno acá y uno acá ok ahora ay este en el medio del cuello no ok tampoco nos excedamos porque este nada más es un es una base es una referencia pero este si muy bien ahora de hecho creo que esta tendronga me quedó más cabezón es como una fusión entre el del la era showa con el de la era heisei el de la era heisei tiene una bueno el del 2007 tiene una cabeza más definida pero sigamos ok entonces aquí en donde está la la separación entre lo que viene siendo este su torso superior la parte de la cadera para abajo aquí es donde van a salir unas placas ahora depende de la versión de Neronga que sea el original tenía unas plaquitas más este más este más relajadas pero la versión heisei de hecho le pusieron como unas placas tipo Godzilla así de si así pero como estamos dibujando a lo que viene siendo técnicamente el showa no le queda mucho este al heisei si le queda más si le queda más de hecho las placas tipo Godzilla empiezan a aparecer más cuando este se vamos vamos a la cola aquí por aquí ok ahora ahora detalle de cola detalle de cola pum 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 ahora esto por ahora nada más terminamos lo que viene es en esta parte superior este lo que vamos a hacer ahora si ustedes quieren lo vamos a hacer un cuerpo más completo si gustan así que vamos a cambiar de tamaño nuestra imagen y es nuevo esto esto para agregar más espacio a nuestro monstruo de acuerdo ok si quieren seguir usando la base nada más muevanla donde está y agreguenla donde tiene pero yo de la forma en como estamos definiéndolo ahorita quiero suponer que ya estamos más avanzados en esta parte esto es por niveles como tal si quieres iniciar con la cabeza es principiante y agregar más del cuerpo ok pero ahora vamos por cuerpo completo lo cual yo diría que ya para aquí es cuando ya eres un pro un un este experto entonces Neronga lo que tiene es unas patas medio cortas recuerden él tiene el cuerpo de Baragon entonces él tiene unos dedos muy muy gordos ahí de nuevo ustedes como quieran reinterpretar el diseño o seguir al pie de la letra de la era Showa boom ok vamos a eliminar esa rayita que no se debe más de por si hay muchas rayas malas aquí pero esa es la única que me molesta claro en un boceto no este igual acá vamos a hacer que esté caminando eso sí me gusta las diferentes formas en que han expresado el diseño de Neronga claro muchas veces respetan y dejan el diseño como Showa esa es una tendencia que se da mucho con su Buraya no cambiar los diseños como nada como tal a veces hasta recrean trajes para bien no para mal en lo personal yo soy muy preferiente hacia el Neronga de la era Heise porque me gusta más el diseño más slim que tiene más este más este flaquito está a comparación de su versión original claro no es que me moleste que esté gordito pero esa serie en donde sale Ultra Galaxy Neo es una serie en donde los monstruos pelean entonces se ve bastante bien que Neronga se vea muy ágil irónicamente el Neronga actual es un traje con proporciones incluso se ha dicho que es un poquito más gordo que el original pero aún así tiene proporciones para pelear ahora ya vamos a acabar con la colita aquí agregamos más placas ahorita agregamos más placas vamos a agregar aquí aquí será el fin aquí será el fin ok ok ahora las plaquitas se hacen cada vez más pequeñas y de hecho vamos a agregarles el detalle otra vez de que se pueda ver el otro lado de las placas ¿verdad? que bien que bien ah mi pulso se está yendo ahora sí les advierto ustedes quizá tengan mejor pulso que yo yo tengo manos muy sacudidas pero no me detiene de querer dibujar a diario porque si algo gustas te esfuerzas por por hacerlo ¿no? ahora por eso no lo hagas toda una una línea por una porque si no te equivocas en algo y aprietas el botón de rehacer o borrar o anular y se te va una línea entera de progreso de hecho de hecho las placas especiales tipo Godzilla aún continúan aquí nada más que conforme más bajamos se van relajando y de hecho se revela que hay otros en la otra mitad así que esto si quieren agreguen un sombreado o algo para que se definan diferentes ok de hecho la cola nos quedó muy muy flaca entonces vamos a arreglar eso ok eso ya fue equivocas eso no eso no lo sigan del del maestro en esta cuestión soy yo si no ahí si les va a quedar ahora si ya ya está la cola de Neronga entonces ahí si ustedes quieren colorearlo o quieren este agregarle más detalles a alguna ciudad o algo así lo que quieran esto nada más es un boceto así que obvio le pueden agregar más este ya de aquí pueden proceder al lineado limpio y dibujar como quieran pero aquí está mi proceso mi tutorial de cómo dibujar a Neronga este en lo personal de nuevo les digo este es uno de mis ultrakaijus favoritos yo disfruto bastante de este monstruo cada que me dicen Neronga va a salir otra vez o o pagos también me emociono me emociono la verdad este digo ah mi mi monstruo favorito no por nada tengo tres de ellos este me gustaría tener un pagos pero lamentablemente no hay muchas figuras de pagos este tampoco hay ninguna que esté a buen precio porque hay unas pero están muy 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 viejas esas figuras y no están difíciles de encontrar entonces este sí aquí está aquí está así quedó nuestro dibujo vamos a agregarle nuestra firma ¿no? este porque si no entonces ¿cómo vas a decir que tú lo hiciste? no olviden agregar su firma al final del dibujo porque siempre siempre será la parte que te define más fuera de eso últimamente he estado ocupado también vendiendo dibujos yo hago comisiones amigos este pronto estaré poniendo información de eso en las redes sociales en español por si acaso les interesa pero de nuevo esto sería todo por el video de hoy obvio nos quedó un neronga muy cabezón pero voy a poner aquí unas cuantas referencias de otros nerongas que he dibujado y ahí ustedes sigan el ejemplo lo que quieran o háganlo a su forma pero eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y tengan un buen día cuídense chau